¿Qué es la confianza de la humanidad? ¿Qué es la confianza de la humanidad? ¿Qué es la confianza de la humanidad? El jefe del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Tarifa contaba el 29 de enero en Europa Sur que se han multiplicado por tres el número de asistencias y no han aumentado los recursos para salvamento marítimo. No existe una red de acogida y a los políticos no les importa dejarlas a la intemperie una vez llegan a estas costas después de sortear múltiples obstáculos donde muchos han dejado sus vidas. ¿Ven en el negocio de la construcción de 20.000 metros cuadrados para retener a las personas cuando estos terrenos esperan iniciativas productivas que generen empleo y riqueza social? 20 millones de euros que en lugar de dedicarse a la ruin finalidad de encarcelar deben servir para construir esperanza y futuro de vida digna para todas y todos. No queremos que Algeciras sea un parque temático de privación de libertad, una macro cárcel llena de delincuentes y vacía de corruptos y defraudadores, un centro de menores infractores, marchenillas y un centro de internamiento, encarcelamiento de extranjeros. Mientras todo este territorio no cuenta con instalaciones de acogida y atención, no solo de personas extranjeras según ellos, sino de las propias residentes con claras necesidades sociales. Urge construir albergues, residencias de mayores, centros de salud. Queremos ser lo que debe ser cualquier espacio habitado por seres humanos. Una ciudad abierta, amable, acogedora, donde la dignidad humana prime por encima de todo. Queremos acciones humanitarias y solidarias que se concreten en inversiones públicas, que salven vidas y permitan que estas transcurran dignamente. Ni cíes, ni rejas, ni fronteras, ni muerte en panteras. Ni cíes, 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 ni